Mi nombre es Florencia, ella es Victoria, y nosotros hace unos años que vinimos trabajando para ayudar a la comunidad chorote del Chaco Salteño, en un paraje La Merced se llama. Bueno, conocemos el lugar, sabemos cómo vive la gente, sabemos de las necesidades que tiene la gente, y bueno, este año en enero se desbordó el Pilcomayo, así que fueron muchas más las cosas que se perdieron, y nos llevó a querer organizar una peña, ahora el 17 de agosto, a beneficios de ellos, pero también estamos agregando entidades de Bragado para colaborar con Bragado también. Vamos a colaborar con el Jardín 906 de Mechita, y además con el SIDIM, que para ellos vamos a estar recaudando alimentos no perecederos. ¿Cómo surgen ustedes estos de trabajar por estos hermanos aborígenes del norte? Bueno, hace 5 años más o menos, yo soy seguidora de Jorge Rojas, en uno de los teatros él presenta la primer fiesta de la cultura nativa, y bueno, a través de eso viajamos al norte y a partir de ahí empezamos a trabajar por ellos. Viajamos una vez por año generalmente, este año todavía no, pero bueno, ya vamos a viajar, y bueno, estamos trabajando por ellos porque es muy cruel lo que ellos viven. O sea, nosotros acá tenemos mucha más accesibilidad a cosas, y ellos allá no. Dejemos aparte la parte del gobierno, nosotros tratamos de solucionar hermano a hermano. Son muchas necesidades, ¿no? Claro. Más que nada ahora perdieron casi todas las casas por la inundación que hubo en enero, y bueno, vamos a tratar de ayudar un poco en eso. Empezamos con esta peña y vamos a tratar de hacer muchas cosas más. Bien, la convocatoria es para este 10 sábado 17 de agosto en Club Los Millonarios. En Club Los Millonarios, sí. Bueno, estamos trabajando, que nos están ayudando, y le queremos agradecer a la peña Martín Fierro, porque como es nuestro primer evento, no teníamos mucha idea, y bueno, ellos ofrecieron ayudarnos gratuitamente a Don Orem a organizar todo lo que necesitemos. Después se van a estar haciendo presente Los Chicos y Los Colorados, que es un grupo folclórico de La Plata. Van a estar Los Changos del Oeste, la peña Martín Fierro va a hacer sus bailes, sus danzas folclóricas. Y Leandro Arregués, que es un chico de Santiago del Estero, que es de Pampa de los Guanacos, que ha cantado en alguna oportunidad acá, así que también se va a hacer presente. ¿Y hacen convocatoria para más artistas? Sí, aquellos que sean del rubro del folclore, que se quieran hacer presente en la peña, bueno, nosotros vamos a dejar nuestros teléfonos para que se comuniquen con nosotros, siempre a beneficio, nosotros hacemos también todo a beneficio, y también algún valet que se quiera hacer presente, algún locutor que quiera estar en la peña, alguien que quiera presentar a los artistas, que quiera animar a la peña, también. Bueno, ¿cómo se contactan con ustedes, por favor? Bueno, a través de Facebook podemos encontrarnos como Victoria Ortega y Florencia Pelefigue, y bueno, con nuestros teléfonos, mi teléfono es 1551-2643, y el de Flor es 1550-5745. ¿Cualquiera de los dos? Estamos a disposición. Bien, ¿allí qué van a hacer? ¿Van a cobrar una entrada? ¿Van a recaudar dinero en efectivo? ¿Cómo es? Sí, va a ser así, va a ser con una entrada anticipada de 50 pesos, y después las mesas reservadas para 4 personas, 20 pesos, que ya a partir de jueves o viernes vamos a tener las entradas para empezar a venderlas.